Este diálogo no es entre personas que saben de universidad, es una persona que vive la universidad y eso es lo que nos importa, a todos. Así que bienvenido a UC Dialogue. Soy funcionario de la universidad, profesora de la Escuela de Diseño, soy alumno de esta universidad de arquitectura, soy profesor de la universidad y al mismo tiempo, hoy día, represento a mi facultad como decano. Creo que es importante que como estudiantes aprovechemos las instancias de conversación y apertura al diálogo que da la universidad. Me interesa participar en las conversaciones y llevar adelante el bien común de la universidad. Me encuentro importante que los temas de donde queremos que haya la educación superior, donde queremos que vaya la educación sedenta, estar en las universidades y ser parte de eso, dar ideas, poder aportar en algo. Pensamos que tenemos ideas súper claras, pero pocas veces las enunciamos, pocas veces tenemos también la opción de compartirlas y escuchar, o escuchar puntos de vista distintos. Para eso es la universidad. La opinión de las distintas personas que están acá puede ser considerada al momento de tomar decisiones en el rumbo de las políticas de la universidad. Espero de estos diálogos que la UC tenga una voz propia, que sea representativa, vinculante, cosa de que los diferentes líderes de la universidad puedan representarnos frente a la discusión pública de la reforma de la educación superior. Y podamos, en el acuerdo, construir una universidad y una sociedad mejor desde lo que es la esfera universitaria.